Mi nombre es Omar de Jesús Sánchez Cano, mi cargo es encargado de Mercadotecnia. Somos una empresa que se dedica a la fabricación de todo lo que son cubiertas por fauna, cubiertas que permiten o evitan el contacto accidental con la flora o fauna en las partes energizadas de la instalación aérea. Ha sido interesante, hemos tenido la oportunidad de contactar con varios clientes, incluso hacer nuevos prospectos, que es lo que buscamos, como toda empresa. Y bueno, el Caribe nos recibió bien.